La trágica historia de Jeanette, la inglesa que decidió cantar en español. Una cantante que tomó la bandera de la rebeldía como forma de vida, no solo en la letra de su canción más famosa, sino incluso se reveló hasta de su propio idioma nativo. Hablamos de Jeanette, la famosa inglesa que se convirtió en una famosa cantante de habla hispana. Y es que pese a nacer en Londres, la capital británica, esta cantante y compositora desarrolló toda su carrera artística en español, como parte de un famoso grupo musical y luego como una exitosa solista. En este video te contaremos la vida de Jeanette, su carrera, logros, cómo su madre fue responsable de la separación de su primer grupo musical y las dificultades que enfrentó esta artista por su más famosa canción, la cual ha sido llamada Su Canción Maldita. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La canción más popular de su carrera estuvo censurada. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Seguramente has escuchado esta popular frase, que ha trascendido en el tiempo desde el lanzamiento de la canción, de la cual forma parte Soy Rebelde. La canción fue el debut en solitario de la cantante Jeanette, quien resurgía después de la separación de su primer grupo musical, sobre el cual hablaremos más adelante. La canción, que expresaba las emociones y dificultades de la adolescencia, fue percibida como una afrenta al orden establecido y a la dictadura de Francisco Franco, que controlaba España durante la época. Por eso, a Jeanette se le prohibió cantar esta canción ante menores de 16 años, pues se consideraba que era una incitación a la rebelión. Se le relacionó con una trágica muerte. Mientras era censurada por autoridades, Soy Rebelde le trajo mucha popularidad a Jeanette, cuya música llegó también hasta América Latina. Su éxito llamó la atención del pianista argentino, Waldo de los Ríos, quien se interesó por conocer a la cantante. Jeanette y Waldo se hicieron amigos, trabajaron en conjunto y colaboraron musicalmente. Por eso, se hizo costumbre verlos juntos en salidas y reuniones. En 1977, ambos fueron fotografiados en un restaurante parisino, durante una visita de la cantante a la capital francesa, para promocionar su música. Dos semanas después, Waldo tomó su propia vida con un disparo en la cabeza. La policía halló una fotografía con la cantante, en la habitación donde ocurrió la muerte. Pese a que Jeanette fue descartada del caso después de declarar ante la policía, su imagen quedó para siempre relacionada con esta trágica muerte. Le dicen la canción maldita. La muerte de Waldo de los Ríos nunca se olvidó en el mundo artístico, por eso muchos consideran que Soy Rebelde es una canción maldita. Fue el tema que le trajo fama y revivió la carrera de Jeanette, pero a la vez, fue el motivo por el cual se hizo famosa. Llamó la atención del pianista y luego se le vinculó con su muerte. ¿Pero cómo esta cantante alcanzó ese nivel de fama? ¿De dónde surgió? ¿Quién fue Jeanette? Jeanette Ann Dimich nació el 10 de octubre de 1951 en Londres, la capital de Inglaterra, pero se hizo famosa únicamente con su nombre de pila, Jeanette. Esta cantante y compositora creció entre Inglaterra y Estados Unidos, proveniente de un hogar mixto, con una madre oriunda de Tenerife y un padre con nacionalidad de Bélgica, pero nacido en el antiguo Congo belga, actual República Democrática del Congo. ¿Cómo se conocieron sus padres? Sus padres se conocieron en Londres, en una época en que las Islas Canarias tenían intercambio comercial de frutas con el Reino Unido. Los abuelos maternos de Jeanette, que eran comerciantes, decidieron emigrar a la capital inglesa. Fue así como su madre llegó a Londres y conoció al padre de Jeanette. ¿Dónde se encuentra Tenerife, la tierra de su madre? Tenerife es una de las Islas Canarias, un archipélago español integrado por siete islas, con administración propia y una isla con carácter de pedanía. Estas islas se encuentran en el Océano Atlántico, al noroeste de África y cerca de la costa de Marruecos. Pese a estar cerca de África, estos territorios son dominados por España. Esto se debe a un proceso de conquista que se extendió entre los años 1402 y 1496, que culminó con la incorporación formal de las Islas Canarias a la Corona de Castilla y el Imperio Español. Así, siglos después, siguen bajo la soberanía española. Jeanette vivió en Londres hasta 1953 y emigró a Chicago ese año. Los padres de Jeanette vivieron el inicio de su relación y tuvieron a Jeanette en Londres, pero cuando ella tenía apenas dos años, decidieron emigrar a Estados Unidos. Chicago fue la primera ciudad estadounidense en la que se instalaron. En 1961, cuando Jeanette tenía 10 años, la familia se mudó nuevamente. Esta vez se desplazaron dentro del mismo país. De Chicago se movieron a Los Ángeles, en el estado de California. Fue en esta ciudad donde nacieron sus dos hermanos menores. En 1964, sus padres se divorciaron y ella se mudó a Barcelona. Sin embargo, poco se mantendría el matrimonio. Apenas tres años después de la mudanza californiana, los padres de Jeanette se divorciaron. Su madre ganó la custodia y pronto eligió regresar a España con sus tres hijos. Jeanette, que era la mayor, tenía 13 años. Al llegar a España, Jeanette no hablaba español. El divorcio afectó emocionalmente a la joven Jeanette, quien tuvo que enfrentar un reto mayor al mudarse a la ciudad de Barcelona con su madre, la barrera del idioma. Y es que si bien su madre era española, la joven Jeanette nunca había aprendido el español. Hasta entonces había vivido en Inglaterra y Estados Unidos, así que no tenía mucha necesidad de aprender el segundo idioma. Sin embargo, lo aprendió rápidamente. Aprendió a tocar la guitarra cuando Bob Dylan estaba de moda. La llegada de Jeanette a España ocurrió en plena década de 1960, cuando la movida musical tenía distintos artistas famosos. Su ídolo fue el mítico Bob Dylan, por quien estaba muy de moda tocar la guitarra. Jeanette recibió una de regalo y aprendió a tocar el instrumento con prácticas diarias. En menos de una semana compuso su primera canción, Cállate niño. Conoció a unos muchachos que ensayaban en el sótano de una farmacia. Un día al salir de la escuela, fue a ver tocar a un grupo de jóvenes músicos que tocaban y ensayaban en un sótano. Eran los integrantes del Vitas Brenner Choir, integrado por Vitas Brenner y Jordi Sabatés y Toti Soler. En España, se hace amiga de unos venezolanos y forma el grupo Picnic. Jeanette se vio atraída inmediatamente por el ambiente musical y todas las reuniones que implicaba una banda. Se hizo amiga de los jóvenes, que casi todos eran venezolanos, y les tocó varias de las canciones que había compuesto. El estilo de ambos era similar, así que se unieron en una banda, a la cual llamaron Picnic. ¿Por qué Jeanette decidió cantar en español? Pese a no ser su idioma nativo, Jeanette desarrolló su carrera en español. Se presume que esta decisión tuvo que ver con la industria del pop de la época. El mercado anglosajón era realmente difícil de penetrar para una artista nueva, mientras que en España o América Latina era más sencillo. Cantar en español le abría las puertas de un mercado de 400 millones de personas. Cállate, niña, llegó al número uno en España, y nunca llegó a creérselo. Jeanette todavía era adolescente cuando lanzó la canción Cállate, niña, que rápidamente se convirtió en la grabación número uno del país. Esto la sorprendió tanto que no se lo creyó. La furia de su madre hizo que el grupo Picnic se disolviera. La incursión de Jeanette en el mundillo de la música no gustó a todos en su familia. Su madre comenzó a ver con molestia las constantes sinasistencias de Jeanette a clase, debido a sus obligaciones musicales. Fue la insistencia de su madre la que obligó a Jeanette a separarse de los Picnic. La agrupación quedó disuelta para siempre. ¿Quién era el compositor Manuel Alejandro? Autor de la canción Soy Rebelde, y productor del disco más exitoso de José José. Compositor, arreglista, productor y cantautor español, Manuel Alejandro fue el compositor de artistas famosos, por sus baladas románticas, por ejemplo, compuso Yo soy aquel, para el cantante Rafael. Otros artistas que trabajaron con Manuel Alejandro o grabaron sus canciones, fueron Nino Bravo, Mirla Castellanos, Julio Iglesias, Libertad Lamarque, Rocío Jurado, El Puma, José Luis Rodríguez, entre otros. La canción Soy Rebelde había fracasado con la cantante mexicana Sola, y su autor Manuel Alejandro estaba buscando a alguien más para que tuviera éxito la canción. Conoció a su marido, Laszlo Kristoff, cuando solo tenía 17 años. Después de la separación del grupo Picnic, Janet cambió su vida. Se casó con su novio, el exfutbolista húngaro Laszlo Kristoff, en febrero de 1970. Janet era todavía una adolescente. La pareja se mudó nuevamente de país. Se fueron a vivir a Viena después de casarse y tuvieron a su hija, Bled. El destino de los jóvenes recién casados fue Viena, la capital de Austria, donde Janet tomó la decisión de abandonar la música y dedicarse a estudiar para convertirse en piloto de aviones. Un día en Viena recibió una llamada de la Casa de Discos Españolas. Sin embargo, el compositor Manuel Alejandro ya había presentado la canción Soy Rebelde, que se lanzó originalmente en México con poco éxito. Una disquera española recordó la voz y acento únicos de Janet y decidieron contactarla para grabar la canción. Después de mucha insistencia, Janet aceptó regresar a España y en 1971 firmó un contrato como cantante solista con Ispa Vox. Poco después grabó Soy Rebelde y la popularidad llegó rápidamente. ¿Por qué te vas? El éxito de Soy Rebelde fue notorio. Logró un disco de oro en España, donde lideró los rankings. También estuvo en el top 5 de canciones en países latinoamericanos como Colombia, Perú y Argentina. La canción se terminó editando en otros tres idiomas, francés, inglés y japonés. Tres años después, en 1974, el cantautor José Luis Perales presentó al productor Rafael Trabuchelli, el mismo de Soy Rebelde, una nueva canción que tituló ¿Por qué te vas? Janet grabó la canción, pero en un principio no tuvo mucho éxito en ventas. ¿Por qué te vas? Se hizo popular por la película Cría Cuervos. Sin embargo, todo esto cambiaría cuando el director de cine Carlos Saura escuchó la canción en la radio, le gustó tanto la pieza, que habló con Janet para pedir autorización de usarla en su próxima película. El estreno de Cría Cuervos ocurrió en 1976, dos años después del lanzamiento de la canción, ¿Por qué te vas? Fue la canción de apertura de la película y banda sonora. Cría Cuervos ganó el Festival de Canes de ese año, catapultando la popularidad de la canción en toda Europa. Alcanzó el primer lugar en países como Alemania y Francia, y llegó al top 10 de Finlandia, Portugal y Suiza. Corazón de Poeta, en 1981. En 1981, Manuel Alejandro produjo el álbum Corazón de Poeta, un punto de inflexión en la carrera de Janet. Canciones como Corazón de Poeta y El Muchacho de los Ojos Tristes catapultaron el disco a los primeros puestos de ventas en varios países, incluyendo Argentina, Chile, España, donde tuvo doble disco de oro, Estados Unidos y México. La canción Frente a Frente. Frente a Frente fue el sencillo principal del disco Corazón de Poeta. La grabación no solo la reintegró en las listas musicales de España y Sudamérica, sino que también cosechó un éxito notable. En 1982, Janet recibió el premio Billboard en español de la revista Billboard, un reconocimiento que consolidó su posición en la industria musical. Janet tomó la decisión de grabar su próximo disco en Brasil, lo que resultó en el lanzamiento de Reluz en 1983. Producido por Eduardo Lajes y Ed Wilson, con arreglos del grupo Ropa Nova, este álbum marcó su incursión en el mercado brasileño, aunque sus sencillos Reluz y con qué derecho tuvieron una recepción moderada a pesar de ingresar a las listas españolas. En 1985 decidió retirarse, y en 1992 hizo Operación Nostalgia. Pese a sus distintos cambios en la industria, en el año de 1985 decidió retirarse nuevamente de la música. Abrió entonces su propia boutique, pero no tuvo el éxito esperado, así que regresó a la música en 1989, con un nuevo disco, que tampoco tuvo mucho éxito. Así, en 1992 se unió al espectáculo Mágico 60, seguido de Mítico 70, dos shows organizados con un grupo de artistas de las décadas de 1960 y 1970, en lo que se consideró una Operación Nostalgia para atraer a audiencias melancólicas por el pasado. Los últimos años con su marido fueron de mucho sufrimiento. Ya en el final de su carrera, su principal reto fue personal. Su esposo, Laszlo, con quien estuvo desde la adolescencia, enfermó gravemente. Para Janet, fue una situación realmente difícil y dolorosa. Me dije, voy a vivir, y eso hago ahora, vivo, y estoy bien. Claro que echo de menos a mi pareja, pero añoro a la persona que era cuando estaba bien. No hay nada peor que tener a un marido enfermo en casa debiendo trabajar. Yo tenía que trabajar porque el dinero no cae del cielo, declaró en una entrevista con el diario El País en el año 2023. Se molestó porque Natalia Lafourcade cantó ¿Por qué te vas? en los premios Goya en el 2023. Pese al paso de los años, Janet asegura tener una excelente condición física y de voz. Por eso, en la misma entrevista reconoció sentirse desplazada e ignorada cuando en la ceremonia de los premios Goya se presentó la cantante Natalia Lafourcade interpretando su popular canción, ¿Por qué te vas? Creo que se me tenía que reconocer un poquito más. Fui una de las pocas mujeres cantando en español que fue número uno en toda Europa antes de muchos y muchas de ahora. Por eso me indigné tantísimo cuando vi a esa chica, Natalia Lafourcade, cantando ¿Por qué te vas? en los Goya, cuando yo sé que Saura adoraba esa canción cantada por mí. Lo puse en Facebook y hubo quien se me echó encima. Luego, hasta la pobre chica reconoció que la llamaron, pero que tenía que haberla cantado yo. No la culpo. A pesar de su enorme éxito, Janet recibe una parte muy pequeña de las ganancias de sus canciones, pues solo era intérprete, ni compositora ni productora. Esto explicó en la entrevista. Para nada. De eso viven los autores de las canciones, los maravillosos José Luis Perales y Manuel Alejandro. Yo, como intérprete, cobro un dinerillo por los royalties de reproducción. Vivo bien, no me puedo quejar, en un apartamento correcto y con desahogo. Pero es que, además, no quiero jubilarme. Tengo la voz perfecta. Físicamente aún puedo saltar y bailar, y me sigue poniendo el aplauso del público. En Colombia todavía la apoyan sus fans. En España le pasa el edadismo. Quizás uno de los retos más difíciles que ha tenido que enfrentar ahora, viuda y en retiro, ha sido el sentirse desplazada por su edad. Las artistas pop mujeres siempre tienen difícil la vejez, y Janet no es la excepción. Aquí, en España, a los 40 o 50 años, desapareces de la escena. Eso es una cosa que solo pasa en España. Volvemos a Francia, y a la Birkin. Allí sus mitos son sagrados. Johnny Holiday es Dios. Charles Aznavour cantó hasta los 98 años. Aquí, salvo Rafael, casi todos los artistas mayores se han retirado. Los han retirado o se han muerto. Yo estoy muy viva, y sigo teniendo mi público. En Colombia, voy y me siento Madonna, dijo en la entrevista. Aunque en la actualidad no se le ve en tantas tarimas, es innegable el impacto de Janet en la música hispana. Su forma única de pronunciar las palabras, su voz dulce y melodiosa, y sus inolvidables canciones, siguen siendo referencia en fiestas y karaoke de muchas generaciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video, y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de la trágica historia de Janet, la inglesa que decidió cantar en español. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.